¡Ey! ¡Ahí le va! ¡Ey! ¡Ahí le va! Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio la escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía ¡Vamos! 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 Mírala cómo anda, cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Es morena, está muy bella y ella se encuentra solita Es morenita, muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita, ¿cuál será el afortunado de esa china? Tan bonita Se pone traje de flores y así queda encantadora Se pone traje de flores y así queda encantadora Y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero, voy a ganar mesa china En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer En mi vida desde que la vi, la quiero y también la ayer No hace un año que salió de la casa donde se crió Pero ya se le olvidó hasta por donde bajó ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho, que no conoce a una ruana No sabe que es un costal y que nunca ha visto una espalma No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo, no sabe que es una brojo No ha caminado entre charcos, no se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinao con leña No conoce la manguera por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado y una olla nunca ha lavado Y jamás se ha alumbrado con velas Ahí si la viera No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos, ni pulgas, ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comida Que el caldo es frijoles Que el agiaco es sopa que Ahora es la comida escogía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanto a fiesta había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Se ríe porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando trapos cuaya Cree que como ella no hay más Se le olvidó de dónde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ay Está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay Está bebiendo del agua Que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Eres mi estrellita errante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres el haz que me falte para ganar la partida Y eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Eres mi ángel de la guarda, por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guarda, por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero, lo que quiero en esta vida Eres mi campana al viento, anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol, que alumbra la vida mía Y a gozar con los dodores Una noche peleé con mi vieja y le dije Mijita por qué no cuadramos esta situación Estoy al cuello con tus cantaletas y tus alegatos Y es mucha la bronca, te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso, sigue envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro y pa' fuera, toda endemoniada Y con voz temblorosa me echó este sermón ¡Oigala, oigala! Y me dijo que yo era un canalla, que yo era un tirano Que era sinvergüenza, que era toma trago Que era mujeriego lo más descarado Que era un mal marido tenido y patán Que a la moza le daba de todo y que de lo más caro Que en cambio para ella ni un tris de mercado Que si algo le tiro es lo más ordinario Y que a ninguna parte la saco a pasear Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera Que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas Y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y me dijo que qué había pasado con ese cariño Que le había jurado que yo solo era un surrón de tapados Igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas Se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada Todo guasaleado y todo repelao Y oliendo a pichera y antes sobre el lecho a quererle pegar Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Te salió barriga la que se reía de todas las mujeres cuando la veía Y que era la única que le lucía y lo que se colgara y lo que se ponía Porque lo de afuera era lo que importaba y como se portara de nada valía Ya le pasó el brillo y le pasó la bulla y está peor que las otras las que criticaba Y de él la quietica no le diga nada porque ella el espejo la tiene engañada Y de él la quietica no le diga nada porque ella el espejo la tenía engañada La pura barriga la que se burlaba de todas las mujeres cuando ellas pasaban Y se les ocurrieron a la que pensaba que nunca en la vida a ella le pasaba Y baila que la decencia nunca conocido ya lo que se ponga no le luce nada Y que sigan gozando Con los doctores de la carranca no Y si tuviera plata y se las creería Se las arreglaba con la cirugía Pero como dijo la vecina mía Y le tocara hasta sepa que otra se ría Pero como dijo la vecina mía Y le tocara hasta sepa que otra se ría Y le tocara hasta sepa que otra se ría ¡Hey! ¡Dale va! ¡Dale va! ¡Dale va! ¡Dale va! ¡Dale va! La pienso soltar La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Así sea Dios permita que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que hablo en partidas Y me deje algo el alcalde El municipio está pelado Hay que darle la rosca La rosca ¡Hey! Hay quien quita Que otra vez de nuevo Los pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Porque otra vez Me voy a lanzar Y ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar No falta el que vive hablando Que es que yo no eché una mierda Si un día antes de lesiones Yo les hice la visita Y di las pastas Pal zancocho Para que todos comieran Le di unas camiseticas Pa' que algunos se estrenaran Le brindé una cervecita Para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada No hay plata, no hay plata Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni peligro de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo Le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho Martes sacamos tajadas Miercoles es la mordida Y jueves partir la marrana El viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña Si queda algún chicharrón Le dame con ganas Y el fin de semana Descansamos Hey Es que la política es sagrada Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez Me voy a lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí Pa' ellos Algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Si ustedes votan por yo Voy a bajar el embarazo De nueve meses A solamente seis Viva el doctor clima Cotocarrucho Ahí le va Ahí le va La próxima elecciona Y no voy a ser tan pingo Las otras elecciones No voy a ser bolsona Y en estas que pasaron Perdí hasta los calzones Si me eche lo que me eche No me pasa el ardor Ay, todavía no he podido Conseguir la pomada Ay, pa' que a estas alturas No sane la pelada Ay, qué cosa tan arrecha Ay, qué le vamos a hacer Si me unte lo que me unte Cuatro años no va a arder Que quema, bien y pa' el puerca Ay, pa' Se me cayó la finca Por estar al rabo de ellos Y ahora sí no me llaman Ni pa' dame un consuelo Y por ponerme de pingo Y por ponerme de credo Que los acompañara Y ahora sí andan en riendo Y tan seguro que estaba Y bien planeado lo tenía Que de hora en adelante Otro gallo cantaría Y tanto que yo soñaba Que iba a sacarme el clavo Y vea cómo nos dejaron Con el burro enjalmao Tenía una barbachita Y pa' algo me iba sirviendo Pero con estas cosas Me fueron sacudiendo Y ya me puse hasta blanco Y hasta se me fue el sueño Solo de estar pensando Que otros sí están comiendo Y no hay osita, me quieto Espérame a la otra Que quita que la logre Y así me recupero Eso sí es bien arrecho Y no queda sin ganas Pero tar en la rosca Es lo que más espero Para que sigan gozando El día de las elecciones No quedó ni un almuerzo Y nos mamaron gallo Nos sacaron el cieso Y lastimato el trabajo Se perdió todo el empeño Las buenas intenciones De nada nos sirvieron ¿De qué le sirvió a uno? Portarse tan atento Pa' que a la última hora Todos se estén torciendo Y todavía me pregunto ¿Qué nos pasaría? Si nos faltó fue plata O faltaron más mentiras Compadre Carlos Venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda Del compadre Gerardo Llegó a la cuadra Dándose la de santo Pero cual santo Si ese era el mismo diablo Llegó mansito Con la biblia en la mano Vino a enseñarnos Lo bueno y lo que malo Solo él sabía De sus buenas intenciones Y qué golazo Que nos metió el vergajo Ahí Ahí le va Suéltela, suéltela Como usted sabe Marrigonio La hija y la mujer De Concio Hizo lo mismo Con la mujer De Pablo Yo creo que no se escapó Ni la de Ambrosio De pura chimba En la casa Nos salvamos Solo en tres meses Que duró mi compadre Fueron tres meses Que fue evangelizando Si hubieran visto Cómo quedó llorando Doña Virginia El día que se fue Gerardo Si hubieran visto Si hubieran visto Cómo quedó llorando Doña Virginia El día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Epa! ¡Tiéplela, tiéplela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomedían Pero gallina, criollita, sí comían Y la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Saco camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido al jeh de hondo mantenían ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los doctores Doña Virginia Quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas Ahora hasta los garretes Al otro patio mando a dormir Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador De este ritmo estorpeón Que suene este pibano A bailar salvador A bailar salvador ¡Ay! Yo vengo de la montaña A gozar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Y donde el compadre Pedro Y el compadre Salomón Y enganchamos enseguida Hasta un marrón con limón A bailar salvador A gozar de cubión A bailar salvador Este ritmo escorpión A bailar salvador A bailar salvador A bailar salvador Yo vengo de la montaña, a gozar a la ciudad, con mi negra en la caballa, y el burro en el corral, me encontré con Tomitina, en el centro del balón, y enganchamos enseguida, a bailar este cumbión, a bailar Salvador, a gozar este cumbión, a bailar Salvador, en el mismo escorpión. Música Música Ando buscando una vieja, pa' cásame con ella, porque yo a los 50, no voy a llegar soltero, tengo más de 40, y todavía en busca de ella, y ando desde los 20, buscando y no la encuentro. Música Que se acueste temprano, y ya en la madrugada, me haga el desayuno, toda la semana, y que coja la escoba, y que trapie la casa, lave sus calzones, y tienda la cama, y si alguno la encuentra, diga donde está, ay, porque rapidito yo me voy pa' allá, y si alguno la encuentra, que está por ahí, ay, no, no me la quiten, déjemela a mí. Soy con los doctores de la Carranca, pa' que sigan gozando, joda. Música Música Ando buscando una vieja, y porque ya estoy tanteando, que yo pa' vestir santos, es que me estoy quedando, y mucho tiempo escogiendo, y yo ya estoy preocupado, porque no la estoy viendo, por ahí por ningún lado. Música Que sea sencillita, y no me pida nada, ni frente al espejo, la pase aplastada, y no eche cantaleta, y sea bien educada, que en el celular, no la pase clavada, y si una más o menos, está como pa' mí, ay, que no se me mueva, ay, que me espere ahí, ay, si alguno la encuentra, que está por ahí, ay, no, no me la quiten, déjemela a mí. Música Música Como me decía mi mamá, Música Música Ay Música Música Ay, yo busco una mujer, ay, de esas como yo quiero, porque ya está. Música 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 Mi hermana si era de buenas, con los novios que tenías, y el mejor de sus parejos, algún resabio tenía, y que era la mejorcita, la misma gente decía, a ninguno rechazaba, yo no sé por qué sería. Música Me acuerdo el primer cuñado, sarnoso y culichupado, que a mi hermana la tramaba, es que con puros helados, el segundo topicado, su pintica se gastaba, todos los días se estrenaba, pero con ropa prestada, el tercero un caballón delicado, y bien jetón, que en la noche se vestía, como un remar. Música 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 El otro se aprovechaba, cuando los viejos no estaban, y en la cama de ellos mismos con mi hermana se arrunchaba, y el día que piense volver, que se acueste con la puerca, porque nos tumbó la cama y la dejó pura pecueca. Vamos, vamos con los doctores, epa. Música Música Suéltelo, suéltelo, como usted sabe. ¡Eh! Música Música Oigan muy bien los señores, no lo vayan a dudar Que con uno de esos novios sus hijas puedan quedar Si se dan hasta en los mocos, póngase usted a pensar Por esos lujos de amor es que aquí le vengo a contar El otro era bien repuerco, cada ocho días se bañaba Yo no sé cómo mi hermana, esa pizquita se aguantaba El siguiente a mí me costa y se las tengo guardadas Con la tal María Casquito a mi hermana traicionaba El noveno un raspachín que la plata se jartaba Después salía con el cuento que el patrón no le pagaba El decimos chanchullero, ambel ambel la alcaldía Y hasta pues de profesora a mi hermana le ofrecía El otro es cachalandrao, barrigón calvo y enano Que la jeta le hedía puro voz de su emarrano De los otros ni les cuento, esa sería un desacredito Por el respeto a mi mamá con mi hermana no me meto Mi hermana así muy de buenas con los novios que tenía Si el mejor de sus parejos algún resabio tenía Ay, para que siga gozando Ay, para que siga gozando Ay, para que siga gozando Arranque, arranque, ¿listo? Ya está vendido o qué? Tres, dos, uno, vamos Ay, para que siga gozando Ay, para que siga gozando Uy, uy, uy Se me queda de un weyerno que le lleva a mi compadre Esa esciera el que le estaba esperando Ahora si ya no va a entrar más Ahora si ya sacó la pata de barro Es que yo me acuerdo del yerno mío Siéntate el lujo yerno que le llego a mi compadre Esa esciera el que le estaba esperando Ahora si ya no va a entrar más Ahora si ya sacó la pata de barro Ahora si ya no va a entrar más Ahora si ya sacó la pata de barro Pa' que la gocen con los doctores Deja llevar a él Ahora si llegó quien le fue de la casa Tan justo míralo lleno de energía Y pa' que a la muchacha no le valga nada Que la van a acompañar y la van a respetar Estaba tan contento que era un plato menos seguro que ahora Llego a una boca más y si se la ha recortado Te llevo el acomodador Te llevo el arrecortado Debe ser más consentido Este era como pesa Te llevo el arrecortado Prende do lujo yerno que le llega a mi compadre Ah! Ahora si se ganó la lotería Ese si era el hermano que había soñado Ese si era el hermano que merecía Ese si era el hermano que había soñado Ese si era el hermano que merecía Un poquito de ropita bien bacana la barrigona Me salió bajiga la que se burlaba De todas las mujeres cuando ella pasaba Era la única que le lucía Y lo que se colgara y lo que se ponía Y lo de afuera era lo que importaba Y como se portara de nada valía Pa' que sigan gozando ¡Vente a la sala! Música Ya le pasó el frío Y le pasó la bulla y tan peor Que las otras las que critican Dejen la que diga no le digan nada Porque ya le espero la tiene engañada Dejen la que diga no le digan nada Porque ya le espero la tiene engañada Música Ahí le va Música Bueno nuestra carta de presentación la es Trato 8 Métela como ustedes saben ¡Ay! ¡Oba! Música No hace un daño que salió De la casa donde se creó Pero ya se le olvidó Hasta por donde bajó ¡Ay! ¡Ay! Música ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estrator Que no conoce una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto de calma Música No se acepta huevuta No se ha cargado canasto No sabe que es un zaranto Nunca ha visto una maneja O que se manea una vaca Música 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 Ay! Música No hace un año que salió De la casa donde se creó Que sería lo que le comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piobos Ninguna ni garrapa Las costas de una cucaracha Pero tu picadura Sabe en la punta de las patas Nunca he oído hablar de un paro De armadillos y de iguana Ya no conoce las ranas Los grillas y las lombrices Y hasta con ellas jugaban Señor, pido que la chagua Al cebolla le da gases Que sale a pica la yuca La guaca de la brota En la jardina le da gría Y el chocheco no es comía Que cal de frijoles Y la chagua es sopaquilla Ahora en la comida escogía Se crió con agua panela Ay, tan ruego Y esta la costa de ella Bueno, la estrellada Una rumbita bien bacana La estrellada Ahí va, ahí, ahí Ahí le van Y eso es Por los doctores De la canata Regreso al pueblito, la que no volvía Dejo en colorada y llego en coloría Regreso al pueblito, la que no volvía Ya llego a cigana, placa, yo que un día No le duro nada el pajarito de oro Que le habían pintado un paño en la ciudad Quizás se le puso alta la canoa Y otra vez la trocha le tocó buscar Quizás se le puso alta la canoa Y otra vez la trocha le tocó buscar Ahí ya aterrizó Para que volvara, vio por unos días Ahí a andar a pata Ahí va que amarra, ya no se moría Y no le duro nada De mi silencio, a sol, me voy a mirar Y resulto pelado Ahí va que te mando, no lo da ¡Eh! ¡Eh! Regresó el pueblito la más estirada Se fue a buscar lana y salió trasquilada Regresó el pueblito la más estirada Ya llegó masita blanca y desganada El fin de semana todo le ganaba Y pensó que el bolsillo lo tenía bien lleno Se la comió al cuento, puso la carnada Y ella rapidito le picó el asuelo Se la comió al cuento, puso la carnada Y ella rapidito le picó el asuelo Ay, ya aterrizó La que voló ella, me hubo por un rotín Ay, anda la pata Ay, la tapada ya no se movía y no Echa roscao, echa roscao Otro de los temas que yo he hecho, echa roscao Óigalo Ay Oh, vale Vemelo por ahí Uy Ay Las otras elecciones no voy a ser tan fin con la próxima elección No voy a ser bolsón En estas que pasaron, perdí hasta los calzones Si me echen lo que me echen, no me pasa el ardor Todavía no he podido conseguir la pomada Que pa' que en las alturas me sane la pela Que cosas tan arrecha y que le vamos a hacer Si me guste lo que me guste, cuatro años me va a dar Es que maravilla mi hijo de fuerza Ay Nadie sigue gozando A questa è la zona Acha Yeah Oh, va Vete no se lo De mi cayó la finca por dar al rabo de ellos Y ahora si no me llaman ni más dame un consuelo Por ponerme de pico y por ponerme de credo Que los acompañaran y ahora si andan el riendo Tan seguro que estaba engañado que lo tenía Que de hora en adelante otro gallo cantaría Y tanto que yo soñaba que iba a sacarme el clavo Y a como no dejaron con el burro es al mar Toquemos un poquito de la rancla De un árbol seco en vivo no joda Suéltela Suéltela Arbolito, arbolito tú te secaste cuando me fui Duré tan poco tiempo y te encontré muerto cuando volví Ahora tú me recuerdas que así perdía mi primer amor Porque me fui de viaje y a mi regreso ya me olvidó No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde sonfriaba con mi adorada Arbolito, arbolito mi amigo no me esperaste pa' compartir Tus penas y las mías y ahora me duelo de verte así ¿A quién voy a contarle de mis angustias y mi dolor? Si como tú no hay nadie tan blanditico de corazón No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde sonfriaba con mi adorada No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde sonfriaba con mi adorada ¡Ahí me va! ¡Ahí me va! ¡Ahí me va! Los lágrimas brotaron de mis ojitos al verte seco Traía muchos recuerdos de ese amorcito que ya está lejos Arbolito, arbolito, si tú volvieras a verte ser Por ti yo haría de cuenta que ese amorcito volvió a nacer No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde sombreaba con mi adorada No quisiera acordarme que a mi regreso de donde estaba Encontré el árbol seco donde sombreaba con mi adorada Ese vejante lujo yerno que le llegó a mi compadre Ese siente que le estaba esperando Ahora sí ya no va a trabajar más Ahora sí ya sacó la pata del barro Ahora sí ya no va a trabajar más Ahora sí ya sacó la pata del barro Con buena presencia y de buen apetito Que pasa de amable y muy acomedido Tiene pa' gastar lo que quiera tomarse Que a lo que lo cojan Él le salve al brincocar A los calzones amarró hasta el cuerpo Y sienta el trabajo Que él no se hace el pico Ese se la ha recostado ¿Cómo no? Que llegó el acomoda hoy Ya llegó Que llegó el ha recostado ¿Cómo no? Pero es el más consentido ¡Epa! Tremendo lujo yerno que le llegó a mi compadre Ahora sí se ganó la lotería Ese sí era el yerno que había soñado Ese sí era el yerno que él merecía Ese sí era el yerno que él merecía ¡Epa! Ahora sí llegó Que le cuide la casa Da gusto, míralo Lleno de energía Y pa' que a la mujer ya no le falte nada Le haga compañía Y la haga respetar Estaba tan contento Que era un plato bueno Seguro que ahora Llegó una boca más Ese se la ha recostado ¿Cómo no? Que llegó el acomoda hoy Ya llegó Que llegó el ha recostado ¿Cómo no? Pero es el más consentido ¡Consentido! ¡Epa! Y este es el sabor De los dos caras de la cadena Para Colombia Y el mundo ¿Qué gracia tiene ya si uno la suga? ¿Qué gracia tendría conseguir mujer? Tonto que fuera Pa' irme a trabajar Pudiendo quedarme En una de mieles A trabajar sin estar acostumbrado Pudiendo quedarme Con la china Ese se la ha recostado ¿Cómo no? Le llegó el acomoda hoy Ya llegó Le llegó el ha recostado ¿Cómo no? Pero es el más consentido ¡Epa! Le llegó el ha recostado ¿Cómo no? Le llegó el acomoda hoy Ahí está el ha recostado Pero es el más consentido Ando buscando una vieja Pa' cásarme con ella Porque yo a los 50 No voy a llegar soltero Tengo más de 40 Y todavía en busca de ella Y ando desde los 20 Buscando y no la encuentro Que se acueste temprano Y ya en la madrugada Me haga el desayuno Toda la semana Y que coja la escoba Y que trate en la casa Lave sus calzones Y tienda la cama Y si alguno la encuentra Diga dónde está Ay, porque rapidito Yo me voy pa' allá Y si alguno la encuentra Que está por ahí Ay, no, no me la quite Entendéjemela a mí Soy con los doctores de la Carranca Pa' que sigan gozando Joda ¡Opa! 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 Ando buscando una vieja y porque ya estoy tanteando Que yo pa' vestir santos es que me estoy quedando Y mucho tiempo escogiendo y yo ya estoy preocupado Porque no la estoy viendo por ahí por ningún lado Que sea sencillita y no me pida nada Ni frente al espejo la pase aplastada Y no eche cantaleta y sea bien educada Que en el celular no la pase clavada Y si una más o menos está como pa' mí Ay, que no se me mueva y que me espere ahí Ay, si alguno la encuentra que está por ahí Ay, no, no me la quiten, déjemela a mí Como me decía mi mamá ¡Hueva! ¡Ay! 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 Ay, yo busco una mujer y de esas como yo quiero Porque ya a estas alturas no me estoy más soltero Y si yo no la consigo con esta condición Ay, me tocará quedarme con una del montón Que sea preparada y no hable pendejada Ni por cualquier cosa se me ponga brava Ay, que no tire lujo ni se ponga narca Tiene naturalita y como Dios la manda Y está como arrecho pa' encontrar las hijas Y mucho tiempo andando y no la conseguí Ay, pa' no estarme solo y conseguir pareja Toco conformarme y guay con cualquier vieja Y pa' no estarme solo y conseguir pareja Toco conformarme y guay con cualquier vieja